La poesía igual tiene música, de la forma como tú la digas, igual la musicalizas. Y el canto es esa parte, también es la poesía musicalizada. La voz es un instrumento que puede estar en distinto de fidelidad. Es un espacio de una tremenda libertad. Y yo creo que en la libertad es feliz el ser humano. Tú cantas, 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 te involucras, porque te involucras con el universo. Y eso hace que tu estado se leve. Más que la palabra, es la emoción que puedes transmitir. Te da el sosiego más grande que puedas tener. Te tranquiliza, te anima, te depura como ser humano. Te acompaño, te ato. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!